La máquina del tiempo da un círculo entero Da un ciclo entero A través del tiempo Vuelve al mismo punto Y todos renacemos Un, dos, tres, vamos Comienza la escuela Y yo sin ganas de madrugar Comienza el reflejo Y yo sin ganas de pedalear Comienza el goce Y yo sin ganas de discutir Comienza el grano Y yo sin ganas de retornar Comienza la cena Y yo con ganas de no hablar Comienza la fiesta Y yo sin ganas de festejar Comienza la pena Y yo con ganas de hacer reír Comienza la pena Y yo con ganas de no morir Comienza la fiesta Y yo sin ganas de no morir Comienza la fiesta Y yo sin ganas de no morir Y yo sin ganas de no morir Comienza la fiesta Comienza el recreo Y yo sin ganas de ir a jugar Comienza la fiesta Y yo sin ganas de no morir Comienza el deseo Gracias por ver el video.